La sangre que extraemos se lleva por atraccionamiento de una unidad, por eso se dice que se salva en tres vidas, porque cada un componente se va para un paciente, o sea, roguro, robo, plato y plaquetas, o sea, cada un componente para cada paciente. La sangre le hacemos siempre, pero no tiene ningún consumo, hepatitis B, hepatitis C, chagas, cignes, B, A, chancha, trío y anticorio. El resultado de las otras no se da, pues ya tiene sangre reactiva, se da un inhibidor y le cuentan. La sangre también, pues, solamente se dona de 450 centímetros, es un menos de medio litro. En 72, nosotros recuperamos la sangre tomando mucho líquido el día que se dona y al otro día para hidratarse. No tienes que hacer nada, no importa ni esta, que sé que es el mito más grande, sino que la alimentación física, la alimentación normal no tiene por qué importar, sino que nos da la alimentación, el hidratismo y etc. Pero la sangre no importa. Un saludo de lime. ¡D uncompensation! ¡No! Chao, chao. ¡Da fogo a tiempo! La sangre ya está en el nivel de laerna, el reto de problemas. El regalo para escuchar a nuestras amenazas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.